Con una novedad respecto al proyecto de las vías del Samán, cerró la reunión entre el gobierno del Valle y FINDETER, en la que se concluyó que el avance en las obras de este megaproyecto de infraestructura dependerá del cambio de categoría de la financiera de banca de segundo a primer piso. Tenemos una situación que debe ser avalada por el Congreso de la República en la discusión del plan de desarrollo, en el sentido de habilitar a FINDETER como banca de primer piso para que podamos seguir desarrollando las vías del Samán en la forma como se había estructurado años atrás. Para nosotros es muy importante porque eso implica que una entidad estatal se incorpore directamente en la ejecución y en la financiación de un proyecto con cargo a rentas propias del departamento. Por ahora en las vías del Samán podemos trabajar con el recaudo del peaje existente y con eso se logrará hacer pequeños tramos, pero la dimensión de las vías del Samán que vale un billón doscientos mil, solo la podemos estructurar financieramente con la condición de que FINDETER pueda hacerlo directamente sin depender de la banca comercial. Este proyecto recuperará 347 kilómetros de carreteras del Valle y de Risaralda que mejorarán la conectividad entre estos departamentos a través de siete obras de corredores viales.